La marca Samsung y almacenes Iman realizaron o continúa un avión premiando a sus fieles clientes en esta vez o esta oportunidad dieron a conocer a la feliz ganadora de un sorteo de un televisor Samsung. La promoción estuvo vigente del 10 de diciembre al 23 de diciembre de este año. Veamos. La promoción fue del 10 al 23 de diciembre. Consistía en que nuestros clientes que compraran electrodomésticos o línea blanca marca Samsung participaban, se les entregaba un cupón y participaban en la rifa de un televisor. El día de hoy, Cintia Vallecillo fue la ganadora de este televisor, muy contenta en realidad en estarle entregando a nuestros clientes. En todo lo que va del año, nosotros vamos a tener distintas alianzas con distintas marcas y en distintas áreas, no solo en lo que es línea blanca, sino en colchonería, en hogar. Vamos a tener distintas promociones donde siempre le vamos a estar dando sorpresa a nuestros clientes. Realmente muy contenta por haber salido favorecida. Simplemente hice la compra de una refrigeradora, que era lo que andaba necesitando en ese momento y me dieron la acción para participar. Gracias por ver el video.